¿Qué es la necesidad de la inmunización en el país? ¿Qué es la necesidad de la vacuna o el origen de la vacuna en su requerimiento para almacenamiento, para distribución y para la propia vacunación? Así que estamos trabajando con todas las variables a tal efecto. ¿De fechas se puede hablar? No con exactitud inmediata, así lo definió el señor Ministro de Salud de la Nación, pero sigue ya en una fecha muy cercana. ¿Se sabe qué vacunas va a llegar? ¿Si solo la rusa u otra? Bueno, eso está en articulación permanente, incluso, hablo bajo definiciones del señor Ministro de Salud de la Nación, se articularon convenios con distintas industrias farmacológicas que producen diferentes vacunas. Una de las más próximas también a su llegada es la vacuna Sputnik en la rusa. ¿Qué piensa de lo que por allí, mediáticamente, al menos trasciende, esto de prácticamente hacerle mala fama a una vacuna? Sí, yo creo que es una cuestión horrenda porque trabaja fundamentalmente con la necesidad de la gente y fundamentalmente con la incertidumbre que hemos tenido en el manejo de la pandemia y del virus en todo momento, un virus nuevo. El único tratamiento de escudamiento concreto de lo farmacológico que es esta vacuna, generar mayor incertidumbre, una situación duditativa realmente es desleal. Creo que hay que aguardar el Estado y fundamentalmente los órganos de control del Estado, como el ANMAT, van a definir vacunas que tengan una seguridad clara y así lo entendemos desde el punto de vista sanitario.